Pues buenas tardes a todos, soy Tracks Unicef, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Antes de comenzar vamos a dar dos avisos rápidos. El primero es que, como ya sabéis, el sábado que viene es la ParadoxCon, bueno empieza el viernes, pero el sábado son los anuncios y estaremos desde las 9 de la mañana en directo con don Carlos Parra y irá viniendo algún invitado también a lo largo del día. Va a ser un directo muy largo y os animo a que estéis pues mínimo a las 10 de la mañana por allí, que es cuando va a empezar la conferencia de anuncios y eso, que me veáis siguiendo en Twitch para estar atentos, está el canal en la descripción. Y dicho lo cual, el otro anuncio tiene que ver también un poquito con Gersofieron 4 y es una pequeña sorpresa que tengo preparada con alguien más, que la veréis pronto, TM, pronto espero, en el canal, ¿vale? Así que estad atentos a eso también. Dicho lo cual, vamos a comenzar con este diario de desarrollo. Hay varias cosas interesantes en el mismo, pero la principal y más importante es que es la introducción de una nueva unidad de combate, que, bueno, de combate, ahora veremos específicamente qué es, y un poco el teaser de algo que está por venir, que yo creo que es una gran noticia y que tiene que ver con la inteligencia, quién sabe si el espionaje, etcétera, ¿vale? Bueno, la realidad que nos comenta en este diario de desarrollo es que van a introducir una nueva unidad, como hemos dicho, que son los carros armados, o algo así como los coches de combate, los coches armados, creo que son carros armados, o carros blindados, creo que se llamarían exactamente, pero yo tengo entendido que eso es un poco una referencia a los tanques, ¿vale? Así que yo los llamaría algo así como vehículos armados, una especie de coches, pues, es que tampoco quiero que dé la sensación de que son pesados, no sé cuál sería la traducción lógica, supongo que alguien lo pondrá por los comentarios, pero bueno, lo llaman armored cars, así que entiendo eso, que son coches blindados, o algo así lo llamaría yo. En cualquier caso, ¿por qué se introduce esta unidad ahora? Pues porque viene de la mano del rework a la supresión que estuvimos viendo en diarios de desarrollo anteriores, y recordad que, pues ahora, de forma automática, entre comillas, en una ventana, pues se van a poner una especie de escudo en el que vamos a incorporar las tropas que queramos que se dediquen a hacer supresión contra aquellos que quieren rebelarse contra nuestro estado, y que de conseguirlo, pues, harían daño a nuestras infraestructuras, harían daño a los recursos que generamos, etc. Y no queremos que pase, así que vamos a dedicar guarniciones a proteger, o bueno, a suprimir, a reprimir a esos rebeldes. En este caso se introducen a los carros blindados como una unidad que va a ser especialmente buena para eso, ¿vale? Y como sabéis, hasta el momento lo que era bueno para esta actividad eran los caballos, así que de algún modo estos carros blindados van a ser los caballos, pues, mejor hechos, ¿vale? Dice que vienen con varias ventajas respecto a los caballos, lo primero es que tienen una mayor dureza, lo cual va a hacer que pierdan menos unidades, tienen un mayor valor de supresión, de represión, es decir que, de forma un poco artificial quizá, van a ser automáticamente mejor que cualquier otra unidad a la hora de hacer supresión porque van a tener un bonus o van a tener mayor resistencia a esas actividades de subterfugio que vayan a ir contra nosotros. Van a tener un valor de producción más barato comparado con otros vehículos blindados, así que, bueno, comparado con un tanque ligero, en principio van a ser más baratos, y son un poco más caros que los, o son más caros que los caballos, ¿vale? Eso es lógico, ¿no? Porque al final, y al cabo, los caballos son unas unidades más orgánicas, ¿no? Necesitamos un hombre, un caballo y una equipación y algún rifle, supongo, y, bueno, estos ya son vehículos, pues, con todo lujo de producción, etcétera, que obviamente son más caros. En fin, ¿cómo se van a comportar estas unidades en el combate? ¿Vale? Dice que no va a ser lo ideal para estas unidades que estén luchando en el combate, no fue así históricamente y no va a ser así en Jersey Fire on 4. Dicen que simplemente van a ser inferiores a otras unidades de blindadas similares o que no van a ser directamente buenos en el combate. Aunque sí que es cierto que históricamente los carros blindados tuvieron cierta utilidad en los desiertos del norte de África y en Oriente Medio, porque, bueno, efectivamente son unidades muy ligeras que se desplazan rápidamente y que tienen, pues, cierta utilidad de armamento a la hora de transportar recursos, etcétera, pues que venían bien y que efectivamente no requerían tantos suministros como otras unidades, ¿no? Bueno, van a funcionar de forma similar en el Jersey Fire on 4, ¿vale? Van a tener una protección extra, van a tener la capacidad de atravesar, creo que se llama el piercing, como se llama, como penetración, creo, en el Hoy 4 y que, bueno, que efectivamente van a ser más baratos que los tanques ligeros, así que, bueno, esa utilidad que vamos a tener por ahí. Así que bastantes buenas noticias para... Porque, bueno, mucha gente ha dicho, no, es que esta unidad la han traído mucho en los mods y, bueno, lo que está haciendo aquí Paradox es copiarse. Seguramente sea así, ¿vale? Esta idea la han extraído de los mods y simplemente la están implementando en el juego, por así decirlo, pero tenemos que tener en cuenta que aparentemente va a tener una utilidad dentro del juego, va a ser... va a ocupar un espacio que ninguna unidad podía hacerlo previamente o lo va a hacer mejor en cualquier caso que otras, como eran los caballos. Así que, en ese sentido, que sea bienvenida, ¿vale? Aunque se estén copiando algo de los mods, no me parece que sea malo que se introduzca en el juego base, siendo que, como decimos, es algo positivo, o que va a ocupar un espacio que no ocupaba nadie antes o que lo va a hacer mejor. Dicho lo cual, se van a introducir nuevas... o, bueno, se van a despedazar las unidades de reconocimiento también en cuatro nuevos tipos de unidades de apoyo, que entiendo yo que se van a colocar aquí, en la línea de apoyo, en los batallones que queramos hacer, y que va un poco de la mano con el teaser de algo que va a haber en el futuro, que es que se va a rehacer de forma completa la inteligencia. Ahora las unidades durante el combate van a recolectar inteligencia, pero nos hacen teaser un poco de que también vamos a poder conseguir inteligencia de otras naciones de algún otro modo, pero no nos concreta en cómo, ¿vale? En cualquier caso, nos dicen eso, que en combate nuestras unidades van a poder recabar inteligencia de las unidades enemigas, y que ahora va a haber nuevas unidades dedicadas a ello. Como digo, son unidades de apoyo, ¿vale? Ya no son unidades que puedan actuar directamente en el combate. Estos son los destacamentos de caballería de reconocimiento, dice que son simplemente caballos regulares, a los que estábamos acostumbrados, que son baratos, pero no especialmente rápidos. Tenemos luego compañías de reconocimiento motorizadas, pues que son unidades motorizadas, como jeeps y vehículos ligeros. Son muy rápidos, pero son débiles al fuego enemigo. Y también tenemos las compañías de armadas ligeras, ¿vale? Que son carros de combate, carros blindados, por así decirlo. Finalmente las compañías de reconocimiento blindadas, que serían los tanques ligeros, ¿vale? Como decimos, todo esto que estamos viendo hoy va a depender de la tecnología de los blindados. Ahora la veremos más tarde. De los vehículos motorizados, lo veremos un poco más adelante. Pero podéis esperar que haya nuevas tecnologías relacionadas con los vehículos motorizados, ¿vale? Vamos a tener una nueva rama que se extiende a los motorizados y que va a estar por allí, ¿vale? ¿Qué más deciros por aquí? Bueno, nos presentan algunos modelos de estos nuevos carros blindados. Muy, muy bonitos las cosas como son. Bueno, bonitos son vehículos dedicados a la destrucción y al asesinato de vidas humanas. No sé si bonito es la palabra, pero decir que los modelos al menos son visualmente chulos y competentes y encajan dentro de lo que es la estética de Jershoperium 4, ¿no? Tenemos aquí para los nazis, tenemos para los de la Unión Soviética, tenemos para la República Francesa, para el Reino de Italia. Creo que esto es la bandera del Reino de Italia. Para los Estados Unidos, aunque bueno, ya sé que históricamente ahí está Mussolini y no hace falta que me lo veáis agradecer a los comentarios. Para el Imperio de Japón, para el Reino Unido y bueno, aquí unos que aparentemente no nos dice de qué son. En cualquier caso, yo entiendo que ya que el DLC va a ser, entre otras cosas, va a cubrir a Francia y España y probablemente a Italia y algún país más, pues aquí estamos efectivamente viendo Francia e Italia, pero seguramente España y los otros países que reciban focos probablemente vayan a tener carros blindados también ya que se están introduciendo porque estos carros blindados van a venir por DLC, ¿vale? Aquí tenemos, por cierto, estas nuevas tecnologías que estábamos mencionando, ¿vale? Esta tecnología dentro del juego de los carros blindados depende de los motorizados, así que para utilizar estas compañías de reconocimiento vas a necesitar tanto haber desbloqueado estos carros motorizados como haber desbloqueado las compañías de apoyo de reconocimiento, ¿vale? Así que podremos hacer un combo ahí bastante chulo para obtener información de los rivales, ya sea en combate, entiendo, o posicionando nuestras tropas de forma estratégica un poco en las fronteras. Tengo muchas ganas de que nos empiecen a explicar de qué va esto del rework de la inteligencia porque, aparte obviamente del árbol de España, seguramente será lo que más hipeado esté. Y que os lo quería decir también, quiero hablar de esto en el diario de... en un vídeo que quiero hacer del EU4, este es el DLC del que estoy más genuinamente... no sé hablar, más genuinamente hipeado, ¿vale? Porque de CK2 no sabemos nada, de Imperator Rome lo que sabemos del 1.3 es muy vago, del EU4 para todo el tiempo que llevamos esperando al DLC se sabe muy poquito realmente, vale, algunas cosillas en Europa tal y cual. Y este es el DLC pues probablemente que más ganas tengo, ¿no? También es el que más se sabe y aún así tampoco es que sepamos tanto realmente. Estos son los primeros cambios mecánicos que vemos introducidos, si no me equivoco. Habría que revisar la wiki, pero si no me equivoco no ha sido revelado mucha más cosa, ¿vale? Nos dicen que los carros blindados van a ser parte del DLC, pero los cambios en inteligencia y las nuevas compañías de reconocimiento están disponibles de forma gratuita con la actualización Husky, que si no me equivoco es la 1.8, ¿vale? La 1.7 fue la actualización a los 64 bits en introducción de las radios, una cosa un poco flojita, pero bueno, mini parche y esas cosas. Dice que la semana que viene va a ser la PDXCon, como he dicho al principio, y que en principio su intención es que no haya ningún... O sea, su intención es que haya un diario de desarrollo, pero que no sabe si va a ser posible, ¿vale? Así que veremos de qué hablan. En principio, mañana hay diario de desarrollo de Stellaris, pero eso sería todo por esta semana y ya digo la que viene. Aparentemente no vamos a tener muchas novedades hasta el sábado, que se sacará toda la artillería. Que, bueno, esperemos ya que nos dé el nombre del DLC. Le pasa un poco como al del Europa, queremos que nos dé el nombre del DLC y empiecen a revelar ya cosas, pues, más potentes, ¿no? En cualquier caso, esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado de interés. Como digo, estad pendientes un poquito de esas cosillas que os he comentado, de la parados con el sábado de la semana que viene y de ese futuro proyecto que revelaré pronto en el canal que tiene que ver con Hells of Iron 4. Así que poquito más que decir, chicos. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.